Existen varias señales de alarmas para tu detectar que algo no va del todo bien en tu relación sentimental. Ser fiel a tu pareja es sin duda uno de los pilares básicos de una relación. Cuando la confianza se pierde por culpa de la infidelidad, es muy complicado volver a estar bien o que esa relación funcione del todo bien. Pero antes de pasar al plato fuerte, algunas de las causas de la infidelidad son monotonía, problemas de comunicación y por último diferencias en cuanto a las ganas de tener sexo. Pero vamos a lo que vinimos. A continuación estas son las claves para tu saber que una infidelidad se está llevando a cabo. Primero, cambio de hábitos. Resulta que conoces perfectamente a tu pareja porque llevan muchos años juntos, pero de unos meses para acá o de momento para acá, notas como que sus hábitos están cambiando. O sea que la persona está teniendo hábitos que no tenía antes. Por ejemplo, revisa su smartphone, teléfono con mucha frecuencia, cosa que antes no hacía o lo pone en modo avión. O también puede ser que tú notes que cuando él está en un lugar abierto, en público, él usa mucho el teléfono. Pero cuando está cerca de ti, él pone el teléfono boca abajo o simplemente evita que tú mires su teléfono. Lo más probable es que se esté llevando unos cuernitos a cabo. Y de paso, hablando de las conversaciones y del teléfono, una de las cosas que puede hacer esa persona, que te puede generar un poco de sospecha de que te está siendo infiel, es que borra las conversaciones. O sea, si tú no tienes nada que temer, ¿por qué caramba estás temiendo? Una de las características de las personas infieles es esa. Suelen borrar las conversaciones por si acaso un día su pareja ve con su teléfono, no encuentra evidencias. Número dos, tenemos las señales visibles. Esa ha sido una de las cosas, aunque los hombres ya nos estamos curando de esas. Es cuando las amantes nos besan la camisa o llegamos a la casa con unos olores medio raros. Entonces los hombres nos estamos curando al respecto, aunque algunos son un poco novatos y no se den cuenta de que la mujer dejó un poco de pelo en el auto, lo besó en la camisa o le pegó su perfume o tuvo su camisa blanca como con un poco de maquillaje por el hombro. Entre otras señales que podrían indicar que tu pareja es infiel. Número tres, no sabe qué responderte o sus historias no concuerdan. Por ejemplo, resulta que tu pareja salió del trabajo y duró un buen rato para llegar a la casa y tú le preguntas, amor, ¿qué hiciste cuando saliste del trabajo? Como en el momento, él no se esperaba que tú le hicieras esa pregunta, él se va a inventar una historia improvisada. Entonces, tú como que encuentras que su historia no concuerda o simplemente cuando le hiciste la pregunta lo notaste un poco nervioso. Y esa es una clara señal de que algo podría no estar del todo bien, ¿verdad? Número cuatro, se pone a la ofensiva. Y claro, a ti te extraña su comportamiento, por lo que tú decides, te animas, te llenas de valor y le preguntas, amor, ¿qué es lo que está pasando? Te he notado un poco raro. Entonces, él en lugar de responderte porque se supone que él no tiene nada que temer, simplemente podría decirte la verdad. Así que, él se pone como a la defensiva, como que quiere pelear, como que tú eres el problema. En lugar de él actuar de una manera serena, porque sabiendo que él no tiene nada que ocultar, simplemente se pone a la ofensiva y evita responderte. ¿Por qué hay que ponerse así? Si se supone que no hay ningún motivo para él ponerse así, ¿verdad? Número cinco, aunque esta se parece a la primera, pero es un poco diferente. No solo que cambió de hábito ahora, sino que cambió en su manera de actuar. O sea que antes, a todos los lados que iba, quería incluirte, pero ahora evita salir contigo. Y ahora hace mucho más deporte, tiene nuevo hobby, cosa que lo lleven a él a salir solo, cosa que no te incluya. Obviamente no te puede incluir porque él va a salir con la otra o con el otro. Número seis, muchas horas de trabajo. Las personas infieles, esa es una de sus excusas. O sea que si antes el hombre solía, el hombre o la mujer, porque hoy en día esto está 50 y 50. Supongamos que antes él solía trabajar ocho horas, pues ahora simplemente sale más tarde. Porque supuestamente tiene más trabajo. Incluso tiene que irse de viaje por asuntos de la empresa. Que también ahora tiene que trabajar los sábados. Esas son algunas indicaciones de que tu pareja te está haciendo infiel. Porque por muchos años, las personas infieles han usado el trabajo como una cortina de humo para ellos hacer su fechoría. Número siete, le presta mucha atención a su estado físico. Resulta que ahora el hombre a la hora de salir se perfuma. Va al gimnasio, está cuidando más su aspecto físico. O sea, algo parecido a cuando él estaba saliendo contigo al principio. Este comportamiento un poco extraño podría significar que él está tratando de impresionar a alguien más. Número ocho, y por último, quiere ir a todos los lados solo. Puede ser que su relación no esté pasando por el mejor momento. Pero tu pareja nunca se había comportado de esa forma. Porque ahora está evitando exponerse contigo en público. Claro, todo el mundo necesita un poco de espacio. Pero tú sabes que ese no es el motivo por el cual él está evitando salir contigo. Tú lo sabes y yo lo sé. Cuerno. Si tu pareja tiene alguna de estas características, lo que te recomiendo es que no te atormentes. Hasta que no la agarres con la mano en la masa, no le digas nada. Soy Nina Russell, nos vemos en otro video.